Señores, buenas tardes a todo el país. Bienvenidos a este Viernes 13. Día de supersticiones, brujería, santería, hechicería y curandería. Para que anoten esa gama. Es decir, el que hace lo malo se va a la hechicería y la brujería. El que anda buscando curación, que se da, la gente le llama botánicos. Usted lo encuentra en varios puntos, sobre todo en la región sur, donde mucha gente cree que el Iborio Mateo era brujo. No es verdad, era curandero. Y hay muchos personajes, puedo citar algunos, en la comunidad de Cuenda, en San Juan, había un curandero llamado Pirrindín, que iban los, vean esto, los visitadores a médicos, iban semanal a dejarle medicamento para que él se lo aplicara a sus pacientes. En Elías Piña, el barraco. En San Juan de la Maguana, Chelín. Michael, te voy a mandar los de Chelín para que te resuelva el problema con Giselle. Con Giselle, sí. Sí. Cien mil, le doy yo a Chelín, si me consigues Giselle. Aquí en el mercado modelo, la Chaggy. Y que yo pueda disfrutar de ese cuerpo, claro. ¿Por qué la Chaggy? Porque es gay. Ese es gay. Está aquí en... ¿La Chaggy? La Chaggy. Vive por aquí cerca incluso. Pero ustedes, y a mí se me olvidó esta mañana comunicarme con Érico, porque hoy hasta las 12 de la noche hay ritos aquí en el cementerio que está al lado de nosotros. El cementerio de la Independencia, ahí hay ritos. Yo le dije a Michael, ¿quién es el que hace eso y todo? El primer cementerio. Originalmente, los curanderos o los brujos utilizan un cráneo de cadáver para hacer sus... Eso es una cultura haitiana en gran parte. En Haití hay una población que se llama el Arcajé, que es donde dice que están los zombies. Donde la gente se lo llevan. Y hay muchas, muchas historias frente a esto. Pero me voy a quedar ahí. Es una demostración de que tú has vivido la brujería. Bueno, la gente, para cerrar, fíjate que una mujer con los datos de Plumal, le dicen, tú eres una bruja. Sí. Y está la creencia en la región sur de que los muchachitos, cuando no tienen cura en los hospitales, están flacos, están perdiendo el cabello y le echan una brujería. Hoy le hicieron mal de ojo. Mal de ojo. Por eso, de San Juan para abajo hasta la frontera, todos los niños que nacen le ponen un azabache en la mano para que no le hagan mal de ojo. Dice ella que lo chupó una bruja. He escuchado ese dicho. Ah, que el bebé lo chupó una bruja. Pero si le dan sangre de jicotea. Oye, mira, mira, con Johnny yo no quiero ni los buenos días. Sí, sí, si al niño. De Johnny yo no quiero, última vez que estoy yo aquí en esta cosa. Oye, maldito bruja. Atención, Newton, que Newton sabe de eso también. En el sur, a los niños, si le dan una cucharadita de sangre de jicotea, no le entra nada de eso. No, porque a Newton nomás le interesa es hacer brujería a las mujeres cuando otras virtudes que él dice tener no funcionan. Pues, podemos hacer una historia. Cuando vuelva a caer, o más de 13, anótenlo, yo voy a hacer un reportaje de la brujería. Y de lo que, de la creencia de eso. No para incentivar. Con tus amigos. No para incentivar. No lo vamos a llamar, yo te voy a llevar a ti. A mí no me lleva para ningún lado, yo no voy para allá. El único que ha hecho brujería que eres tú, que me dijiste que te hicieron un baño, una vaina, con unas hojas, una vaina, eres tú. Pues, no, no, no tenga miedo. Miren, señores, lo que está pasando, Newton, ponme la atención a este video, lo que está pasando en la sociedad dominicana, después del caso de Rochi, y yo quisiera que la gente comience a desenmascarar a un grupo de padres irresponsables que hay en este país. Lo que acaba de ocurrir en una escuela que está a unos pasos del Canal 5, en la escuela Liceo Las Mercedes, pónganme el video, dos adolescentes se fueron al puño y una sacó una arma blanca. Dios mío. Y la apuñala. Miren, 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 miren. Ay, ay, ay. Miren estos señores. Sí. Liceo Las Mercedes, aquí en la calle Las Mercedes, en la zona colonial. Yo paso ahí, en ese quinita, que está un poquito más abajo de la iglesia Las Mercedes. En eso ahí. Sí, antes de... Exacto. Entonces, señores, ahorita quieren culpar a los maestros. Y lo que está pasando, esas son menores de edad. Si pasa una desgracia, el ministerio público y la justicia la tratan como menores. Entonces, pero dos jovencitas que con armas punzantes, hay algunas que han ido con machetes, con navajas. Yo recuerdo, las navajas las usaban las prostitutas. Por eso ustedes veían muchas mujeres cortadas, porque las prostitutas, cuando querían... Lo que hoy es ácido del diablo, anteriormente era una mujer le cortaba la cara para desfigurarla de por vida. Eso era así, sobre todo cuando había infidelidad y el hombre compartía una mujer buena con una prostituta y viceversa. Eso lo viví yo en mi época de que era un poco joven, ¿no? De que eso ocurría. Y tú veías mujeres en prostíbulos lupanares cortadas y tú decías, esa mujer no es buena. O fue víctima de esto. Entonces, esto que está invadiendo a la escuela pública, eso hay que ponerle atención. Me decía Ericko, fuera de récords, que lo correcto es que a partir del lunes comiencen a revisar a todos los estudiantes, sobre todo a los adolescentes, porque el problema no está en los niños. Los niños pelean normal, pero no usan armas cortantes, armas blancas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál será el reporte que deberá rendir la dirección del liceo? Estas son preguntas y hay que ver quiénes son los padres. En primer lugar, hay que suspender a esas dos estudiantes y convocar a los padres o tutores que la inscribieron. Y después, entonces, se toman las medidas del lugar. Ojalá, eso no se sabe en qué paró, eso es parte del video. Los otros compañeros les gusta eso, para subir, coger video, grabarlo y subirlo a las redes. Y así tenemos decenas de casos en el país entero. A mí me preocupa, porque la juventud de hoy carece un poco por su madurez. Además, por el bullying, es otra cosa que está haciendo daño en este país, el bullying. Entonces, yo creo que el ministro de Educación debe mandar a averiguar lo que pasó aquí en el liceo de las Mercedes y ponerle un stop a este asunto. Y sobre todo, saber también si es algo que venía desde hace mucho tiempo, el problema que tenían estas jovencitas. Que a lo mejor ya habían tenido otros enfrentamientos. Cuando viene a ver, y yo estoy especulando, hay un carajito metido en el bote. Cuando viene a ver, porque nosotros somos dominicanos y sabemos cómo se mueve este país. Bueno, la Policía Nacional en Santiago apresó a los agentes que participaron en la paliza que dio con la vida de Richard Baez, el peluquero de la ciudad de Cienfuegos en Santiago. Solo que la nota de la policía no da la identidad de los policías que están presos. Pero de alguna manera hay que comenzar a desmontar la brutalidad policial que tiene en vilo a la juventud y al pueblo dominicano. Bueno, este caso no debe quedar impune como los demás, como el de David y como el de José Custodio en San José de Ocoa. Yo creo que es a las autoridades que corresponde llevar este caso hasta las últimas consecuencias y devolverle al pueblo dominicano la paz y la tranquilidad. Hoy hay viernes, todo el mundo sabe lo que ocurre de viernes hasta domingo, hasta la madrugada. La gente sale a divertirse y yo no quisiera pensar que la policía va a seguir con ese comportamiento. Si es verdad que estamos detrás de una reforma de la policía, yo le quiero decir a los miembros de la policía, ustedes no tienen madres, ustedes no tienen padres, ustedes no tienen hermanos, ustedes no tienen hermanas, ustedes no tienen hijos, ustedes no tienen vecinos, ustedes no tienen sobrinos. ¿Por qué le hago ese llamado y le hago esa pregunta a ustedes? Porque ustedes la mayoría vienen de los propios barrios y campos del país y ustedes se supone que tienen una familia. ¿A ustedes les gustaría que cualquier sujeto le agrede o le desaparezca a un hijo? Yo creo que no, que a ustedes no les va a gustar. Y tengan dignidad, no es verdad que un jefe me va a mandar hacer a mí una diablura y yo la voy a hacer. Renuncio aunque me muera de hambre. Pero no es verdad que yo voy a actuar de manera desordenada de que por estar cumpliendo. El caso de David va más allá de lo que se hemos visto. Ahí hay que investigar la mujer, hay que investigar el teléfono, dónde está él el teléfono, cuál fue la última llamada. La vida privada de David hay que investigarla, con quién se juntaba David y todo qué poder tenía la mujer que hizo que una patrulla de la policía fuera a Agoramón. ¿Cuál es el poder? Si la policía tú te jarta de llamarlo de que hay un atraco y no van, nada más van a buscar bocina. La policía te vaya y recorre bocina, a venderla y repartírsela, no es para manada. Tú te jarta de llamarlo y no van viendo. ¿Qué policía del carajo? ¿Por qué llegó tan rápido? A mí me hacen vaina. Literalmente el bulto. Chacho. El bulto. Entonces, ¿por qué la policía no cena nunca? En la noche es apedicera. No me hablen de la policía que realmente me da un poco de ira. Mira, pero aquí hay preguntas que están en el aire y que, mira, le han buscado 20.000 guiones a este caso. ¿No han pegado? ¿Por qué? Porque comenzaron mintiendo. Desde que tuve un caso que la policía lo quiere despachar en horas, como el caso de David, eso no es ahí que está. A mí no me importa lo que era David en su vida privada, ni nadie, pero él era un ciudadano. Además, miren, y yo lo digo y lo recargo, en esta sociedad de hoy, que un joven a 22 años se gradúe con honores y ya consiga trabajo como educador, como profesor, eso tiene que ser para una familia. Y ahora, esa familia está destruida. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? ¿Trasladada la comandancia de la policía? Óyeme, qué poco vale un ser humano en este país. Y sobre todo, no un ser humano cualquiera. Ahora, repito, un joven que a los 22 años se graduó, se supone que ahí hubo una madre, un padre, alguien, sus hermanos que lo ayudaron y él con su intelecto, con su interés de superarse. Entonces, el pueblo dominicano, señores, nosotros merecemos felicidad en este país. A esta gente que están gobernando, que sepan que esta vaina ha costado mucha sangre, que hoy está el PRM en el poder, pero esta vaina ha costado mucha sangre, Michael, y mucho grito en este país. Claro. Que es muy bonito hablar ahora, que hay libertad, libertad. ¿Y quiénes construyeron esa libertad? Esa libertad viene de Duarte para acá. Y muchas décadas de trabajo, décadas de trabajo. Y costó mucha sangre de él. Si el temor que yo tengo es que yo no me quiero morir sin hacer aportes más altos a este país. Yo me quiero morir como un hombre de aportes a este país, de contribuir con este país. Yo no me quiero morir ni que en el anonimato. Yo quiero ser alguien que el pueblo pueda contar conmigo en cualquier momento. Y nosotros estamos aquí para eso, para defender esa integridad de mucha gente que vive en barrios, que son honorables, educadas, laboriosas, fajadoras. Esa gente tiene que tener algún tipo de respaldo de nosotros. Miren, 11 muertos en un naufragio camino a Puerto Rico. Y asómbrense. ¿Qué problema es ese? Una embarcación se sobró. La encontraron guardacostas de Estados Unidos. Pero ríanse ahora. 11 muertas. Son mujeres todas. Pero ríanse. Dios mío. De nacionalidad haitiana. El gobierno haitiano. Qué pena, qué pena. Pero ¿dónde sacaron para pagar ese viaje? No, espérate ahora. El gobierno haitiano acaba de admitir que los muertos son mujeres haitianas que salieron de Haití, llegaron aquí y de aquí se embarcaron en Yolanda a Puerto Rico. ¡Wow! Ese es un drama, ese es un drama también. Claro, y todos sabemos lo que cuestan estos viajes ilegales. Entonces, ¿de dónde sacaron para pagarlo? Entonces, 31 sobrevivientes rescataron las autoridades, mandaron varios helicópteros de Puerto Rico, de la Armada de Puerto Rico, a tratar de rescatar. Michael lo ha dicho aquí varias veces. Señores, aquí hay gente que vende una casa, por ahí señola, y que hace un préstamo, y que vende prenda y vende lo poco que tiene, que puede poner un negocio. Aquí hay gente que ha gastado, no deban ni gastar un casi medio millón de pesos cada uno. Y barato le salió a ellos, porque desde lugares como Guatemala sale 22 mil dólares el viaje. Entonces, es una pena. Mire, no es verdad que Puerto Rico esté mejor que nosotros, Michael. Eso no es verdad. Totalmente de acuerdo. Mire, en el mundo no hay un país como la República Dominicana. Mejor clima. Mejor clima. Nosotros tenemos 20 mil riquezas que no las tiene Puerto Rico, y decirle a los dominicanos, eran ellos que venían en YOLA aquí antes, cuando la industria cañera, eran los puertorriqueños que venían aquí. Y nosotros íbamos a Venezuela, porque Venezuela era mejor en ese tiempo que Puerto Rico. Entonces, embarcarse en frágiles embarcaciones. Que yo digo, Michael Miguel, que a mí no hay quien me diga que no haya autoridades metidas en esos viajes. No hay forma de que no haya autoridades metidas en esos viajes. Porque desmantelan, desmantelan, y sigue, y sigue. Señores, estamos hablando que hay 11 muertos, pero rescataron con vida 31. Esa embarcación tenía cerca de 50 personas. Ay, Dios mío. Yo quiero que tú veas cómo es que las hacen las yolas esas de madera. Poco de cola de madera. El capitán casi nunca muere ni lo agarran. Uno de los sitios donde salen es el río Barracote. Eso es en el Bajo Yuna. Un río grandote, fuerte que hay ahí. Y salen por ahí, Johnny, y se meten al mar. Pero yo creo que tú veas eso, Johnny. Eso rompe el alma. Miren, sigo decepcionado de la justicia dominicana. Sigo entendiendo que es un estercolero. Oigan lo último. Archivaron el Ministerio Público el caso de Adán Peguero. El suspendido director del Instituto Postal Dominicano. Porque, Johnny, explícame algo tú como periodista. ¿Qué condición tiene que tener un caso para archivarlo? Mira. ¿Y quién es ese hombre para archivarle un caso? Pero yo voy a decir lo siguiente. ¿Qué país del THT? Mira. Este Ministerio Público está desacatando sentencias, una y dos. Debe ser llevado al Tribunal Constitucional porque Adán violó la ley, dos, dos. Primero la ley de la carrera administrativa. Una y dos. La no entrega de su prestación de laborales a los empleados que se refugiaron en el defensor del pueblo, que fue quien lo sometió. Pero, mira, cuidado si él cree que porque es presidente del PRM de aquel lado, de Santo Domingo Oeste, si él cree que él está por encima de la ley, una, Adán, y en segundo lugar, decirle al gobierno, si ustedes apoyan esa vaina, prepárense. Porque, ¿qué resulta? El gobierno puede tener moral para decirle a la gente que cumpla la ley, y el gobierno no cumple la ley, los funcionarios no cumplen la ley. Entonces, esto es un desacato al Código Laboral. Incluso, esa gente debe ir al Tribunal Constitucional e incluso acusar al fiscal. Porque el fiscal, al archivar el caso, está diciendo que no tiene razón. Y ese energúmeno no sabe que aquí hay un Código Laboral que establece la cesantía y que establece, y además la ley de la carrera administrativa. ¿Por qué la ley? Se está dañando esto, Johnny. ¿Eh? Se está dañando. ¿El qué? Se está dañando esto. No, no. Se está dañando esto. Entonces. En serio. Lo que comenzó siendo un proceso esperanzador para el pueblo dominicano transparente. Aquí voy. Se está dañando. Ayer vi a uno que, ayer vi a uno en el malecón que me saludó. No voy a decir su nombre porque me saludó con tanto cariño, Johnny. Te voy a decir ahorita fuera de cosa. Me lo dice al oído. Sí. Así no podemos. Don Luis, atento a eso. Se está dañando el asunto. No, la magistrada procuradora, baja el brazo un poco. Calma, pueblo. Calma un poco. Sí. Miren esta vaina. Miren. Yo. No, no. Yo voy a tratar de conseguir un contrato para quedarme en Nueva York. Para transmitir para ustedes desde allá. Yo no puedo vivir en esta vaina. Miren. Un síndico. Lo metieron preso ayer porque estaba. Tumbó cerca de 400 árboles. El síndico. Sí. El síndico de Palmarejo. Aquí. Miren. La tumba que hizo este hombre. El diablo. Entonces. El demonio. El demonio. Es un depredador. Miren. Miren, señores. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está Palmarejo? Aquí en San Domingo. Oh, claro. Por los Alcarrizo. Oh. Palmarejo, Pantoja, esa zona. ¿Ah, tú acabó con esa zona? Sí. Entonces. Oye esto. Los miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, le echaron mano. Está acusado. Ya van por 400 árboles contando que la tumbó. Pero ahorita lo sueltan. Oye, oye. Oye los árboles. Oye. La verdad es que no, no. Mira. No, yo tengo que irme de esta vaina. No puede estar en este país. Mira. Oye. Caoba, criolla. Oye, mango, palma real, ceiba, dentro de las especies que tumbó. Mírenlo ahí donde están los... Entonces. Ponme una imagen de ese santico, merma, para que el país conozca este tumbapalo, como dicen en el campo. Míralo ahí donde está. Trajeado. Un hombre honorable. Acabando con la flor y la fauna. Entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora, señor ministro de Medio Ambiente? Gran Carlos, real. No, no está preso. Real, real. Sí, como son 48 horas, mañana, llévenlo a un tribunal y acúsenlo de depredador. Entonces, esas son de las cosas, lo que cuesta levantar un árbol. Ese energúmero no sabe que la caoba, uno de los árboles de la madera más preciada, es la caoba, es la caoba, la usan en la evanitería. Claro. Entonces, yo, ahorita lo sueltan, Michael. Ahorita lo sueltan. Ahorita lo sueltan. Aquí está un relajo. Él se da en el pecho, en un colmadón, bebiendo romo. Y él, porque este país es así. Es así, así es la cosa. Ahorita se me quitó la esperanza. Bueno, mi amigo Héctor Acosta y él, Érico, fue el primero ya que arrancó. Va a la reelección a la senaduría. ¿Qué pasa? Sí, ¿cómo que qué pasa? Héctor, en serio. Pero claro. ¿Pero y qué pasa? No, que él, cuatro años está bien, me sigue tocando. No, pero él tiene, claro, él tiene todo su derecho. Mira. Ah, pues te ha gustado esto. Él está haciendo un buen trabajo. Dale un chiste de audio a ver lo que dice el Torito. Además, los amigos hay que apuntalarlo. Cuando tú aspires, yo te apoyo. Dale. Específicamente la reunión es para que, a partir de hoy, todos los que estamos aquí, que yo me diré con mis amigos, asumamos con lo visto. Vamos a una segunda reelección. Ah, por ahí. Y yo quiero que se rectifique el apoyo que ustedes me dieron en el 2020. Que lo hagan suyo, de nuevo, de una manera, este, respetuosa, como lo hicieron, sin ser la razón específica de esta reunión, es para que, a partir de hoy, todos los que estamos aquí... Bueno, ahí está, yo creo que, como dice Érico, honesto. Además, el Torito ha sido un buen senador. Ha tenido los timbales de denunciar una serie de cosas que no... Los senadores tradicionales. Esto no es cuestión de apellido, Michael Miguel. Esto es de liderazgo. No, pero que Héctor es un triunfador. Es de liderazgo. Además, Luis Abinader lo necesita, porque cuando Luis Abinader vaya a montar la reelección, que comienza el sábado, ahora el día 15 es el Día del Agricultor. Ajá. ¿Que comienza el sábado? Ahí van a la asamblea para escoger a las autoridades del partido. Entonces, Luis Abinader necesita a los senadores, pero no cualquier senador, no. Porque hay senadores que han sido un fiasco. Y digo que el Torito es un buen senador, porque aquí yo he traído y él me ha mandado su proyecto. Además, con esto termino, tiene el proyecto para establecer incentivos para los nuevos exponentes del merengue. Y dos, tiene el proyecto de que cada vehículo tenga dos placas y que cada provincia tenga su placa. Se ha identificado con su placa. Ya él asumió ese proyecto y yo voy a estar en el Congreso cuando lo presente. Yo voy a estar ahí. Dos chapas, dos chapas. Entonces, al Torito, Michael, felicidades. Y desde aquí, desde aquí puedes contar conmigo. Yo soy un hombre vertical en lo que yo, yo no estoy por atrás hablando. Los senadores como el Torito se deben quedar. Para que estemos claros. Me fui. ¿Ya te fuiste? Sí, me voy. Ah, pero tú rompiste hoy viernes. O sea, hoy viernes fue histórico. No, que Ericko está levantando la mano como los merengueros. Tony Vázquez. Concluye su trabajo aquí en De Extremo, Extremo. Y este es su patrocinador. Gracias a nuestros amigos de Ortoimplante, Centro Dental, Doctor Cabral. En Ortoimplante brindamos esa seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología. Estamos ubicados en la Avenida Enriquillo, Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago. Ortoimplante. Atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado. Gracias. 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 Gracias.